en cada era que ha cruzado la vida en este planeta, se puede destacar algunas especies como los máximos depredadores, que actualmente solo quedan sus restos y esto fomenta la imaginación de que tan temibles o eficientes eran en su momento, esto contrasta con la realidad, ya que uno puede exagerar el como eran y sus comportamientos posicionándolos en un pedestal y menospreciando a otros depredadores de su época, pero tampoco hay que menospreciarlos, uno de ellos que vivió en un momento donde gran parte de la tierra estaba con bajas temperaturas era el esmilodón o para fines más prácticos y que todos conocen, el tigre dientes de sable. estos especímenes vivieron en el pleistoceno, el cual ocurrió hace 2,5 millones hasta 10 mil años, este periodo se le dominó como era de hielo, esto es importante ya que gran parte de la fauna tenía ciertas características, sobre todo un pelaje largo y tenían un gran tamaño, en este caso se encuentra en el continente americano, principalmente en el norte, pero también se extendía hasta el sur, momento en el cual el acomodo continental contaba con la apariencia que tenía hasta el día de hoy. estos eran mamíferos que se clasificaban como felinos, pero su tribu y especie están actualmente extintas, donde se le han agrupado tres especies diferentes, que se diferencian por su tamaño principalmente y su región, su primer descubrimiento sucedió por los humanos que emigraban a este continente y se toparon con especímenes vivos y estos crearon el primer registro de ellos en pinturas lupestres, de ahí se perdió todo conocimiento de su existencia, hasta que en 1830 en brasil encontraron piezas dentales, que primero se pensó que eran antepasados de hienas, pero con mayor estudio se vio que pertenecían a un grupo de felinos, de ahí al encontrar piezas de congéneres similares de otras colecciones armaron a este espécimen, posteriormente en otros países del norte encontraron sus propios fósiles, hasta el punto de hallar especímenes casi completos, esto se da ya que existen ciertas trampas naturales, los pozos de alquitrán, en donde los animales que caían en ellos estaban condenados a hundirse y morir, siendo lugares perfectos para encontrar especímenes en condiciones muy adecuadas. su tamaño era similar a los grandes felinos actuales, con la diferencia de que estos tendían a ser más robustos, con una longitud de 165 centímetros, con una altura al hombro de 1 metro y un peso de 160 a 280 kilogramos, esto los especímenes más grandes, donde se estima que el color de su pelaje era marrón claro a obscuro e inclusive pudieron tener manchas, pero esto es una restauración artística que se basa en especímenes modernos, en su cabeza que son robustas y con el hocico achetado, en comparación, presentan el rasgo más conocido y famoso, sus dos colmillos de gran tamaño, los cuales están posicionados en el maxilar, estos son los canidos más grandes encontrados en toda la familia de los felinos, con unos 28 centímetros de largo en los especímenes más grandes, estos sobresalían de la cavidad bucal, los cuales tenían estrías ligeramente curvados, eran delgados por su tamaño y su estructura morfológica, modifican toda la estructura bucal, donde hay diastemas muy prolongados, que son los espacios entre los dientes, muy pronunciados en la región donde estos se embonan al cerrar su hocico, uno pensaría que esto sería una ventaja muy buena, ya que cualquier mordida penetraría muy profundo por sus afilados par de dientes que funcionan como cuchillos, pero no era tan fácil, ya que esto podría estorbar para morder, por lo que se teoriza que eran capaces de abrir su boca hasta 180 grados, permitiendo que en sus presas puedan ser mordidas por estos, para provocar una muerte rápida al cortar arterias y venas con un gran flujo sanguíneo, contando con el inconveniente de que al ser tan grandes y delgados estos eran mucho más frágiles, aunque esta es su principal función, también se hipotetiza que pudo haber tenido otras funciones, como el atractivo sexual entre otras, los cuales le crecían y alcanzaban su máximo largo al cumplir un año y medio de edad, por lo que en los jóvenes sus colmillos no eran tan grandes, sus piernas eran gruesas mientras que su huella, que dejaron marcas de 17 x 19 centímetros, indica que sus patas eran mucho más grandes que la del felino más grande actualmente, el tigre, que por supuesto contaban con garras en cada dedo. su dimorfismo sexual se estima, estaba regido por el tamaño, pero esto aún tiene sus contraposturas. también existen problemas para definir si eran sociales o no, se han encontrado fósiles juntos, sobre todo en fosas de alquitrán, pero esto se puede deber a que varios congéneres fueron atraídos a un mismo punto, de forma accidental por alguna presa y quedaron atrapados, al mismo tiempo se ha identificado algunos con lesiones físicas que sanaron, como huesos rotos, esto sugiere que requirieron de una interacción para poder subsistir, por lo que han generado muchas controversias, además comparando con los felinos actuales, los únicos que forman grupos son los leones. por el desarrollo craneal, el cual es menor en comparación, se ha estipulado y estudiado que tienen un mayor desarrollo del nervio nasal, por lo que tenían una mayor capacidad de reconocer olores y futuras presas. eran animales carnívoros, estos estaban adaptados a cazar presas de gran tamaño, esto se ve por su musculatura y sus colmillos, ya que sus presas eran muy fuertes y fácilmente podrían herirlos de gravedad, por lo que dependían de acabar rápidamente con ellos, además no eran animales veloces por lo que correr tras ellas, podría desencadenar la perdida de su fuente de alimento, competían con otros depredadores por las presas, las principales eran los leones americanos y los lobos calamitosos. posterior a esto llegaron grupos de seres humanos que también se convirtieron en su competencia, también hay que tomar en cuenta que existía la posibilidad de que el tigre dientes de sable atacara y cazara estas poblaciones. estos especímenes actualmente están extintos, se piensa que pudo haber pasado por la competencia con el ser humano, donde estos buscaban las mismas presas, llegando al punto de no poder competir contra este primate, otra se puede deber al fin de la era de hielo, debido al cambio climático, las especies que estaban adaptadas al frío, se vieron desfavorecidas por el aumento de la temperatura disminuyendo su población, haciendo que este felino no pudiera encontrar comida, ya que los especímenes que comenzaron a proliferar, tenían ventajas que él no podía competir o capturar, esto se ve principalmente por sus características que le permitían capturar especímenes grandes y no tan rápidos, estando muy perfeccionando solo para atraparlos. también se ha visto que pudo haber enfermedades que provocaron que muchos de ellos perecieran, esto se dio al estudiar que el 30% de los cráneos encontrados presentaban erosiones del hueso parietales, que son a los que se adhieren los músculos de la mandíbula al cráneo, esto pudo provocar que no se pudieran alimentar, en conjunto de otros hallazgos, lo más probable es que la suma de todos estos factores los llevara a su extinción. uno de los depredadores que cazaron a la megafauna de los mamíferos que vivió durante la era de hielo, un periodo donde el frío y la nieve predominaban en gran parte del planeta y lo volvió un lugar muy hostil, uno de sus habitantes que sobresalió fue el tigre dientes de sable. espero el vídeo te haya sido de su agrado, si fue así dale me gusta, si conoces a alguien que le pueda gustar compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte si te gustan los animales, si te surgió alguna duda, tienes alguna sugerencia o simplemente quieres comentar algo, no dejes de hacerlo en la caja de comentarios, además si eres muy fan de este canal activa la campanita de notificaciones para ser de los primeros en ver los vídeos. les dejo mis redes sociales para que me puedan seguir en ellas, en facebook subo algunos vídeos y cosas interesantes por ese medio, en instagram publico fotos de cosas interesantes y en twitter podrás ver un resumen de toda mi actividad, las cuales podrás encontrar en la descripción de este vídeo. también cuento con una página de patreon, donde la gente puede patrocinar este proyecto y crezca mucho más rápido, podrás ver la recompensa que más se te acomode o te guste, que también se encuentra en la descripción. para todas las personas que no entiendan el español, les recuerdo que podrán disfrutar de todos los vídeos subtitulados en inglés, alemán, francés, italiano, coreano, japonés, portugués, ruso e hindi. no dejes de pasar por mi canal citygamer, donde subo gameplays, personajes de comics y técnicamente cualquier idea que se me ocurra para hacerle un vídeo. muchas gracias por ver este vídeo, nos estamos viendo hasta luego